En el marco de la operación Porrin, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal encargada de realizar transportes de grandes cantidades de hachís a otros grupos delictivos. Empleaban el método Go Fast para transportar la droga adquirida en vehículos de alta gama que circulaban a gran velocidad hasta diferentes puntos del territorio nacional e incluso internacional. En uno de los transportes no dudaron en cargar fardos de hachís junto a un menor de tres años que viajaba en el mismo vehículo. La organización disponía de varias fincas donde ocultaban los vehículos que usaban para transportar el hachís. Uno de los inmuebles contaba con trampas, grandes pinchos ocultos bajo el césped artificial, en el perímetro interno del muro. En esta operación han sido detenidas 11 personas a las que se les acusa de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Y se han incautado 1.881 kilos de hachís, cuyo origen eran guarderías de drogas en el campo de Gibraltar. Gracias. 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 Gracias.